Todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a la cultura y a la literatura. Este principio de democracia lectora es la base de la lectura fácil. Se calcula que el 30% de la población tiene dificultades de comprensión lectora. En este 30% se encuentran personas inmigrantes, adolescentes con una escolarización deficiente o con trastornos del aprendizaje, personas con senilidad o con discapacidad intelectual o sensorial, entre otros. Los materiales de lectura fácil son libros, documentos o páginas web elaborados para ser leídos y entendidos por estas personas. Siguen las directrices internacionales de la IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. A grandes rasgos, son textos con un lenguaje sencillo pero digno, que narran una historia concreta, con una única línea argumental y cronológica. El diseño es claro y las ilustraciones complementan al texto. Se distinguen con el logo LF, que otorga la asociación Lectura Fácil. Uno de los principales agentes de difusión de la lectura fácil son las bibliotecas. El año 2002 se creó el Grupo de Trabajo de Lectura Fácil del Colégio de Bibliotecaris y Documentalistas de Cataluña. Es un grupo que hace 8 años que existe y llevemos muchos años trabajando para promover la lectura. ¿Y cómo promovemos la lectura? A través de materiales de lectura fácil. Nos semblaba que hay un público al que hemos de llegar. Fruto del Grupo de Trabajo, el año 2003 se creó la Asociación Lectura Fácil y el 2005 se integró en la Easy to Read Network. La lectura fácil ya era una realidad en países como Suecia, Noruega o Dinamarca. La asociación es un centro de referencia que trabaja como punto de unión entre las editoriales y las entidades que atienden a los públicos a los que se dirigen estos materiales. El Colégio de Bibliotecaris mantiene el compromiso con la asociación y la acoge en su sede. El gran número de iniciativas que las entidades realizan para acercar la lectura a los sectores que se sienten excluidos ha impulsado la organización de jornadas de intercambio de experiencias. Participan entidades y profesionales del ámbito bibliotecario, escolar o social. La diversitat dels participants, perquè realment vaig moure'm una mica, vaig parlar i vaig veure que ja hi havia mestres, hi havia pedagogs, hi havia psicòlegs, hi havia logopedes, algú del sector editorial o llibreter. Per tant, em va semblar que era una molt bona mostra de com un tema, un àmbit professional, en aquest cas la lectura fàcil, pot actuar, pot funcionar com un eix vertebrador de diferents àmbits professionals, orientat-se al mateix, orientat-se a desenvolupar lectors. Y ahora continuamos con la lectura fàcil, impulsados desde las bibliotecas, han demostrado ser una ayuda para facilitar la inclusión social de las personas con dificultades lectoras. En España existen más de 70 clubs. Una de las claves de l'éxito de la expansión de los clubs son las bibliotecas depositarias. Es va optar per aquesta via perquè va semblar que era una bona manera que hi haguessin una sèrie de biblioteques que disposessin de molts exemplars d'un mateix títol i que, a través del préstec interbibliotecari, es pogués anar passant d'una biblioteca a l'altra quan aquella biblioteca decidís fer un club de lectura. Un modelo único, incluso para las experiencias pioneras como la sueca. En la demarcación de Barcelona, el préstamo interbibliotecario se puede hacer a través de seis bibliotecas depositarias. En las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona, mediante la central de préstec y servicios espacials. I per a les persones que volguéssim fer un club i que no forméssim part de cap biblioteca pública, us recomanaria que us poséssiu d'acord amb la biblioteca pública més propera perquè el sistema de préstec és molt ràpid, és molt fàcil i us ho facilitarà. El Grupo de Trabajo orienta a las entidades sobre cómo crear un club de lectura fácil con el apoyo de la biblioteca de su municipio. Primer es fa un anàlisi de la població, quines realitats tenen i després tu saps que comptes amb aquells recursos de materials de lectura fàcil, aquells llibres fets d'una manera molt determinada, molt concreta, molt a mida per a les persones que tenen dificultats de comprensió lectora i a les persones has de buscar la manera d'arribar-hi a través d'una entitat, d'una associació, d'un centre educatiu i oferir els materials que tens des de la biblioteca. Así es como nació, hace cinco años, el taller de lectura fácil del Hospital de Día de Manlleu. Las conductoras son Nuria Silvestre, con la colaboración de María Isabel Serra y la enfermera María Ángel Zanglada. El taller se dirige a personas mayores con diferentes grados de dificultad cognitiva. La intención es ejercitar la memoria y hacer que personas que habían disfrutado de la lectura no pierdan esta afición. Los libros de lectura fácil se convierten en una herramienta de gran ayuda. La tria dels libros es fa intentant desvallar els interessos lectors. Us he de dir que en aquest moment, clar, ja no ens queden llibres. Després d'això, de cada dia de sis anys, doncs ja els hem acabat tots. Per tant, els aprofitem tots. Fins i tot la Mary Poppins, que jo també pensava que no miria bé, doncs vam riure molt perquè vam aprofitar per explicar totes les barrabassades que feien ells de petits. Otras instituciones, como la Prisión Modelo de Barcelona, també realitzan clubs de lectura fácil. Montse Flores, autora del Agua del Rif, i Xavier Vivas conducen este grupo amb la col·laboració de la Bibliotecaria del Centro. Esta iniciativa nace del convenio entre la Asociació Lectura Fàcil i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Durante les sesiones, se fomenta el hábito de lectura i se intenta crear una relació de empatia para que los participantes expliquen sus vivencias a partir de lo que han leído. Muchos de los participantes no habían leído nunca un libro. Ahora se lo llevan a la celda y los otros internos se lo piden. Jo crec que en un espai on les persones no tenen llibertat, la literatura els pot ajudar a trobar un espai de reflexió, els pot ajudar a ser més lliures d'esperit i els pot ajudar també a ser feliços. Otro ejemplo de col·laboración entre la biblioteca y una entidad del mismo municipio es el Club de Lectura Fàcil de Viladecans. Persones con discapacidad intelectual del Taller Ocupacional Cabiga asisten cada 15 días al club que dinamiza Miguel Cano con la colaboración de Conchi Camacho y Remey López. Vuelven del taller de hacer cosas manuales y vuelven a casa y se cierran con la televisión, con las revistas, con lo que sea. Y se descuida un poco la parte social, la parte humana, la parte de relación con las personas. Y el Club de Lectura está creado en este sentido, sobre todo, en el sentido de integrar. La biblioteca se convierte en un espacio de integración y cohesión social, abierto a las personas con discapacidad intelectual. Las sesiones de lectura se complementan con la proyección de PowerPoints y fragmentos de películas. La Biblioteca Mestra Martí Taulé de Rubí organizó el primer Club de Lectura Fácil de Cataluña, dirigido a personas inmigrantes. Rocío Ávila dinamiza este grupo heterogéneo de personas que quieren aprender catalán. El papel del conductor del club es clave para coordinar los diferentes grados de conocimiento de los participantes. Para las personas con dificultades lectoras transitorias, la lectura fácil es una herramienta para aprender el idioma e integrarse en la sociedad y una puerta para acceder a textos más complejos. El lector inexpert, que es esta que teníamos en la diapositiva, el lector inexpert que asisteix a las sesiones de lectura fácil ha d'adquirir una competencia lectora prou significativa para poder exercitarla por sí solo, sin la ayuda de ninguno. Dentro de las escuelas, la lectura fácil es una herramienta muy eficaz para reforzar la comprensión lectora. Las bibliotecas públicas también trabajan de forma conjunta con el ámbito escolar. Y oferir a las bibliotecas otros recursos, y si lo vinculamos con el proyecto de lectura fácil, otros recursos documentales que permiten a las escuelas también trabajar a partir de diferentes iniciativas, tanto con lo que sería el foment de la lectura como con la cerca de información. Lo demuestran proyectos como el realizado por los alumnos de la Unidad de Soporte a la Educación Especial del Instituto de Terrassa, supervisado por Tessa Juliá y Maribel Sánchez. Estos alumnos con discapacidad intelectual empezaron leyendo el libro La Flecha Negra, adaptado a lectura fácil por el profesor Jaume Serra, y acabaron haciendo una película. Además de la lectura, la comprensión y la expresión, también se trabajó la dicción, la entonación y el trabajo en equipo. El texto que el Jaume, precisamente, ha empenjado a la página web, si un día lo voleu agafar, está sota los criterios de lectura fácil, muy bien adaptado, y ahora nos empezaron a empezar, porque vamos a ver que podían ir, como si fósemos un punto de lectura fácil. ¿Por qué toca la campana ahora? No sé por qué tocas, pero sé por qué pasa alguna cosa importante. Es mejor que estén aquí, al camino. Al día de hoy, a ver Richard, que nos explicará. Este ejemplo demuestra lo mucho que se puede sacar de los materiales de lectura fácil en las escuelas. Son también una herramienta de refuerzo para alumnos con trastornos del aprendizaje, como dislexia o TDA, o para alumnos recién llegados en las aulas de acogida. Para detectar las dificultades lectoras de los alumnos, la Asociación Abasadari trabaja en colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña en el proyecto Binding. Este proyecto toma la velocidad lectora como indicador de alarma para detectar posibles trastornos del lenguaje en los alumnos. La lectura fácil permite a estos niños leer más palabras por minuto y comprender su significado. Así, leer se convierte en una buena experiencia. Els dones un llibre de lectura fácil y de sobte se enganchan, cuando no se pueden enganchar con los otros libros. Se enganchan, ¿sabeu por qué? Porque en lectura fácil, en aquests niños de 130, 120, en lectura fácil están fent 160 palabras por minuto. Si están segiendo 160 palabras por minuto, ya es un plaer llegir. Y, entonces, por ejemplo, a un niño que le iba a dar estos libros, el primer que le iba a hacer fue decir que estos libros están muy bien escritos. Porque hay una crítica literaria. Para seguir potenciando la creación de clubs de lectura fácil en Cataluña, en 2009 se realizó el Pla Pilot de Lectura Fácil con la colaboración de la Subdirección General de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña. Los objetivos eran divulgar y sensibilizar en el EFE, o sea, todos los que estamos aquí conocemos la lectura fácil, pero no es así en todos los ámbitos. Y, sobre todo, donar a conocer fuera de las bibliotecas, las instituciones, las asociaciones, que trabajaban con este público potencial. El Pla Pilot se presentó en Tortosa, Las Borges Blanques, Palamós y Ripollet, y se crearon 19 clubs. El proyecto busca la implicación de bibliotecas, ayuntamientos y entidades que trabajan con personas con dificultades lectores para hacer llegar la lectura fácil a toda Cataluña. Entenemos que la lectura es una herramienta y una vía de acceder a la información y, por tanto, una vía fundamental para la mejora y la cohesión social y para la mejora también personal. Entonces, en este sentido, este Pla de Foment de la Lectura ha puesto mucho énfasis en todas aquellas acciones que se han de desarrollar en entornos que aún no son lectors. En este sentido, la lectura fácil, lógicamente, es un instrument imprescindible para que aquest objectiu es pugui assolir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.